Me metí en esto solo porque mi infancia y mi pasado están llenos de tristeza y soledad. Buscaba un poco de felicidad y tardé en descubrir que todo era falso. Me queda decirles que estoy cansada de luchar en soledad, porque sé que al meterme en esto, los perdí para siempre. Y desde entonces he perdido la esperanza y hoy mi vida se acaba. Les pido perdón por haber elegido este camino. Perdón de verdad, loco. No dejen que otros sigan este camino. Que sus amigos no cometan este estúpido error. Sepan que con mucho dolor le pongo fin a mi vida y a toda esta mierda. Quería vivir, ser feliz y al final me tocó perder. Bueno, ya fue. Lo hecho, hecho está. Adiós, chicos. Chau, mamá, papá, hermanos. Nos vemos del otro lado. Les pido que no me sigan y que me comprendan.